Oye que lo que, esto es para poner claro a los tigres demagogos, envidiosos, oye que lo que hay, Jonathan la flecha papi. Palen, conmigo, conmigo no, conmigo, conmigo no, conmigo, conmigo no, conmigo, conmigo no, conmigo, conmigo no. Siempre me ha tenido envidia porque el negocio es parao, pero lo que tu no sabes es que ya yo soy mi sábado. Palen, conmigo, conmigo no, conmigo, conmigo no, conmigo, conmigo no, conmigo, conmigo no. Con tu envidia y tu muerdad tu nunca me vas a llegar, pero escucha que es mi hermano yo soy hijo de papa. Palen, conmigo, conmigo no, conmigo, conmigo no, conmigo, conmigo no, conmigo no. Jonathan la flecha papi, conmigo no Yo soy el tipo que está ahora, ya A ponerlo claro a todos, a chipas loco Palín, conmigo, conmigo no El balú me lo distan, se queriendo, me lo ayudaba Pero yo lo utilizaba, se metió a su mancha Palín, conmigo no Y el otro baile más preferiendo, se me pega Pero expusame mi hermano, ese mambo ya no está Palín, conmigo, conmigo no Y con esta me despido, balsa de pipipa Pero si me va a tirar, ven con el mambo que está A lo motor Jonathan la flecha papi, ya tú lo sabes Palín, conmigo no Palín, conmigo no Oye, esto fue una baila que se hizo en Candero Record Pa' ponerlo claro a todos, jajaja Jonathan la flecha, un negro produciendo El diseñador musical, ya Palín, conmigo no 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 Palín, conmigo no